¡Busquete que es hora! ¡Busquete que es hora! ¡Busquete que es hora! Ahí está! ¡Listo! ¡Eso! A la vez de Chimpango viene Superia Chimpansín gobieres Superia Ahora sí Ahí va la última ¡Eso! ¡Fuerza, fuerte, fuerte, nervios! ¡Ahí está la jugada! ¡Se va la suelta! ¡Se va a llevar el sueño americano! ¡Ay, ya ya ya! ¡Lo puto! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Eso! ¡A la voz de chimpango viene su feria! ¡Chimpanzingo viene su feria! ¡Ahora sí! ¡Alevaré última! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerte, fuerte! ¡Ahí está la jugada! ¡Se va a la suelta! ¡Se está todo llevando al sueño americano! ¡Ay, ya ya ya! ¡Lo puto en la bicha de Acapulco! ¡Con este embarazo que se fue a las vueltas! ¡Allí estuvieron los malseños!